Vive tu moda y presentamos y le damos la más cordial bienvenida a Miroslava Aguirre, experta en moda e imágenes en la flujo. ¡Bravo! 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 Y esperamos que sea por mucho tiempo. Antes que otra cosa, bienvenida Marco Bousas. Bienvenida. Muchas gracias chicos, gracias. Muy bien, feliz año a todos. Gracias. Feliz año, muy contenta por estar aquí, muy feliz la verdad. Nosotros más hablamos un poquito de cómo hay una de problemas y de situaciones y mis combinaciones son mías y yo sé que estoy bien, pero no estoy bien. ¿Cuáles son las verdaderas y las auténticas oficiales combinaciones de colores? ¿Los correctos? Los correctos. Pues mira, es lo que siempre me preguntan porque siempre como que se complican y siempre se les hace muy difícil las combinaciones de colores. Desde, oye, me siento bien, este color me va bien, ¿cuál es el neutro? Yo les tengo una fórmula súper fácil para combinar. Miren, es una regla que yo armé, yo le llamo la regla de los tres colores, donde segmenté los colores en tres. Los colores los segmenté en colores neutros, colores metálicos y colores arcoiris. Ok, pasamos, ya les voy a mostrar. Tú síguenos platicando. Claro, claro que sí, porque yo creo que todos nos vestimos muchísimas veces por instinto. Los colores neutros son colores que pasan desapercibidos y que tú vas a poder combinar con colores arcoiris, un rojo, un azul, un verde, un amarillo y no pasa nada. O sea, los vas a poder repetir incluso en un mismo look, que tú, yo veo que andas con un monocromático negro y tiene unos tintes de color dorado. Exactamente. Es válido. Es válido y tú estás también de colores neutros, pero tienes un pum de color naranja. ¿Está bien? ¿Es válido? Eso está bien, eso es válido, claro, claro. Ah, no lo puedo creer, paloma, para mí. Sí, sí, ahora, miren, esto es facilísimo. Los colores metálicos van a ser el dorado y el plateado, los colores neutros van a ser blanco, azul, beige, negro, café y gris. ¿Ok? Y todos los demás van a ser colores arcoiris. Entonces, fácilmente, ustedes, los colores neutros los van a poder combinar las veces que quieran entre sí. Los colores arcoiris solo tres veces, porque si no corremos el riesgo de parecer piñata o algo así. Entonces, no nos arriesguemos. Se puede combinar más de cuatro colores, pero no nos arriesguemos. Y hay un mito que dice que no podemos combinar los colores metálicos, o sea, el dorado con el plateado, y sí se puede. Yo aquí lo voy a decir, sí se puede, de hecho, está en tendencia a combinar el dorado con el plateado. Tú puedes usar incluso accesorios, unos aretes dorados con un collar plateado, y se puede. Entonces, ustedes van a poder combinar, hacer, no sé, ahora yo te voy a poner de ejemplo. Tú tienes uno... Ámame abiertamente, ¿sabes qué, Jaime? ¿Vienes bien? No vienes bien, con toda la confianza. Con toda la confianza, pues vienes bien. Porque es lo que dije en un principio, nosotros nos vestimos muchas veces por instinto. Sí. O sea, porque no somos expertos en moda, quizás no tomamos un curso, pero tú te paras al espejo, ¿cierto, no, Jaime? Sí, sí, sí. Como que me va este color, como que no, como que siento que no, y es por instinto. O a veces por día. Ay, los jueves me pongo este zapato. O por estado de ánimo. O por estado de ánimo, claro. Hoy estoy apagada, me he visto de negro, de gris, puros colores opacos. Hoy me siento muy contenta y me pongo un amarillo, me pongo un verde, me pongo un azul. Claro, muy bien. Es muchas veces por instinto. Entonces tú ahora vienes, ¿te quieres poner de pie? A ver, a ver, a ver. Vamos a poner de pie. Lo voy a poner de pie. Lo voy a poner de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos de pie, venga. Quiero que me digas abiertamente cómo vengo en este... Muy bien. ¿Sí maneja el zapato, el pantalón y todo o no? Sí, sí lo manejas porque el negro es un color neutro, como se los acaba de mencionar, el blanco es un color neutro y el camel de tus zapatos es un color neutro. Entonces, tú puedes combinar los colores neutros las veces que quieras. Vuelta. Vuelta. Chuchara, chuchara. Híjole. Se van a emocionar ahí en casa. Lo que no quiero que se emocione es el de la cámara cuatro. Ya, 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 valió. Ok, y le estás poniendo un pop de color en el naranja. Tu corbata podría ser perfectamente azul, podría ser roja, podría ser con algún estampado. También se puede, pero estás combinado. Me parece perfecto. Bravo. Y me da más gusto que la productora haya escuchado esto. Y qué mejor de una experta. Ahora bien. No, no me escucho. Ok, bien, bien. Ahora, Samantha Martínez, nuestra compañera de Jalapa, Veracruz, que en este momento la vamos a ver en pantalla. Ya, para que nos digas, Miroslava, ahí la tenemos guapísima. ¿Qué opinas de su vestimenta con el frío de Jalapa? Con el frío. Hola, Samantha, ¿qué tal? Pues muy bien. A ver, alcanzó a ver que tienes colores neutros también. El gris y el negro son colores neutros. Entonces, también estas combinadas. A lo mejor yo agregaría para un toque de color, para un poquito más, ponerle, no sé, algunos aretes o algún accesorio en algún pop de color. A ver, si se da una vueltecita, Samantha, y nos pueden abrir un poquito la toma, estaría maravilloso. Esteban, a ver si nos abre la toma y una vuelta de Samantha para... ¡Guau! Muy bien. Pero ¿sabes qué, Miroslava? Si tiene un pop de color, su accesorio es el micrófono, míralo. Cierto, cierto. El micrófono es amarillo con azul, entonces... ¿Sí? Y los zapatos eran... Blancos. Muy bien, blanco también es un color neutro. Muy bien. Yo te recomendaría, Samantha, poner capas. Cuando hace frío, yo recomiendo poner capas. Ok. Como hacer, sí, capas, para que te veas como un poquito más de estilo y a lo mejor llegas a un lugar, te quitas una capa y te sigues viendo bien. Porque te quitas y debajo tienes un suétero, tienes un blazer, abajo del abrigo. Entonces, yo creo que podrías intentarlo, Samantha, si gustas. Sí, capa. ¿Qué te pareció, Samantha? No capa de Superman ni de Batman. Una capa. Una prenda debajo. La verdad es que bastante interesante, Jaime. Y sí, con el frío, pues, está ya, una vez lo mencioné, el sistema de capas para que se nos quite el frío, pero pues al mismo tiempo no perder el estilo. Yo estoy siempre como de que de más colores neutros para el diario, soy muy blanco, muy gris, muy negro, sobre todo el negro es mi favorito. Y ya en los días festivos, yo creo que siempre he dado por mi tono de piel el azul rey para cuestiones más formales, de fiesta. El rojo también me gusta, pero yo siento que me hace ver un poquito más opaca o más morenita, entonces siempre optamos por el azul rey. Y para el diario, pues, los colores neutros. Ah, ¿qué? Porque en la escena de Televerse se puso vestido azul. Muy guapa. ¡Samanta, gracias! Es que es guapa, es guapa. Muy guapa, gracias, Samantha. Pues ahí está, señoras y señores, los tips. Señora, haga notita, apunte bien. Y bueno, los generales, vamos a sentarnos nuevamente. Gracias. Vamos a sentarnos, pues hay que hacer este apunte práctico y rápido en cuanto a estos tips básicos, partiendo de los neutros y de los arcoíris. Y de los arcoíris. Yo les recomiendo, no tengan miedo al color. Muchísima gente, como lo acaba de decir Samantha, su zona de confort son los colores neutros. Entonces, rápidamente, el negro, el blanco, el gris, el beige. Yo recomiendo que vayan de poquito a más, como tú. O sea, yo puedo vestirme de colores neutros y puedo poner un pop de color en algún accesorio, como en tu caso la corbata. En el caso de las mujeres puede ser una bolsa, pueden ser un sombrero, unos accesorios, poco a poco. Yo no te digo que te pongas como yo, que luego me pongo el blazer morado, los zapatos azules. No, no vayas, pum, o sea, no te avientes tan rápido. Pero sí puedes ir poco a poco, ir poniendo para que tú te vayas adquiriendo confianza al vestir. Que creo que es lo más importante, que tú te sientas segura y cómoda con lo que llevas para transmitirlo. ¿Sí me explico? Miroslava, muchísimas gracias. Miroslava Aguirre, experta en moda e imagen. Y nos vemos pronto. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Grandos consejos, bravo. Vaya que si no lo hace. Y sí sabe, y sabe mucho. Ella sí. Gracias. Oiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!